La República del Perú es un país soberano del oeste de América al sur. El Océano Pacífico verdea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este, Ibia a Bolivia y Chile al suroeste. Su territorio se compone de diversos paisajes. Los valles, las mesetas y las altas compras de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desértica y hacia el este hacia la Amazonía. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. Perú es un país rico en cuestión de su gastronomía, su música, su cultura y sus personas. Cuenta con un sinfín de paisajes naturales, los cuales nos permite sentirnos en un sueño. Pero no solo es reconocido por eso, sino también por su gran campo en la literatura. Abarca un conjunto de obras producidas por talentosos y renombrados autores peruanos. Sus manifestaciones literarias han pasado por varias etapas, desde la época prehispánica hasta la actualidad con una vasta producción literaria que se realiza en diversos géneros, como lo son la novela, el cuento, la poesía. Uno de sus más reconocidos escritores es Mario Vargas Llosa. Fue distinguido por la Academia Sueca como premio Nobel de Literatura 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y sus incisivas imágenes de la resistencia individual, la revuelta y la derrota. De esta forma se convirtió en el único peruano en recibir este importante galardón. Y cabe resaltar que también fue el más importante de toda su trayectoria como escritor. Entre los reconocidos escritores peruanos se encuentra Blanca Leonor Varela González. Fue una poeta considerada como una de las voces más importantes del género en América Latina. Se inició en la poesía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la capital peruana, donde ingresó en 1943 para estudiar letras y educación. A partir de 1947 empezó a colaborar en la revista Las Moradas y en 1949 llegó a París, donde entrará en contacto con la vida artística y literaria del momento. También fue guiada por Octavio Paz, una figura determinante en su carrera literaria, que la vinculó con el círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles que radicaban en ese tiempo en Francia. Después de su larga temporada en París, Varela vivió en Florencia y luego en Washington, ciudad donde se dedicó a hacer traducciones y eventuales trabajos periodísticos. En 1962 regresa a Lima para establecerse definitivamente y cuando viaja suele hacerlo principalmente a los Estados Unidos, España y Francia. El hecho es que algunas obras han sido traducidas al alemán, francés, inglés, italiano, portugués y ruso, ampliando un reconocimiento a su obra fuera de las fronteras de su país natal. A diferencia de otros escritores, Blanca no acostumbraba a dar entrevistas y sus apariciones en público son más bien escasas y discretas. Ha sido condecorada con la medalla de honor por el Instituto Nacional de Cultura de Perú. Dentro de sus obras más destacadas se encuentra El Puerto Existe, que es un prólogo de Octavio Paz. Su libro, que es canto villano, es una poesía resumida de 1949 a 1983. Como Dios en la nada, es una antología de 1949 a 1998. Durante toda su carrera, Blanca Varela recibió el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en el 2001. Y en octubre del 2006, se convirtió en la primera mujer que ganara el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, dotado en ese entonces con 50.000 euros. El 10 de mayo del 2007, se anuncia a Blanca Varela como ganadora de la edición 16 del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericano, dotado con 42.100 euros. Convocado conjuntamente por el Patrimonio Nacional de España y de la Universidad de Salamanca. Sin duda, ha sido una de las escritoras peruanas de poesía más emblemáticas del país y del mundo, ya que sus escritos nos llegan en cualquier idioma y en cualquier parte los podemos encontrar. ¡Gracias!